A gozar la vida, con la combinación sureña, ¡Uepa! Todo ser viviente, infortunadamente, la se cree, se muere, es lo más evidente Es la ley de la vida, es la ley del creador, aquí estamos de paso, así lo quiso Dios Y pa' qué esperar, que el otro se muera, pa' salir a darle lo que en vida no diera Y a la última morada salir corriendo a cargarlo, y salir gritando, ay tan bueno que era, pero cuando yo muera No quiero nada de eso, que me vean la cara, ahora que estoy vivo, que me hagan compañía, ahora que estoy vivo Si va a darme un abrazo, ahora que estoy vivo, y si va a acariciarme, ahora que estoy vivo Si el muerto no siente nada, ni con eso resucita, es lo que quiere descanso y lo que quiere es tierrita Y si va a mandarme flores, mejor deme la platica, y si va a mandarme flores, mejor deme la saurita Y lo siguen bailando, José Quintero y Yolanda Camboa Junior y Joan Paredes, elegido Es la condición de todo ser humano, que en cualquier momento nos lleva al que nos trajo La vida es una sola, esa es la realidad, y el día menos pensado, él nos manda a llamar Y pa' qué esperar, que el otro se muera, pa' salir llorando, dándose golpes de pecho Dejar su rancho solo y salir en busca del muerto, y así pensar en darle lo que ya pudo haber hecho Pero cuando yo muera, no quiero nada de esto, que me hagan la visita, ahora que estoy vivo Que aparezcan curiosos, ahora que estoy vivo, donde están los amigos, ahora que estoy vivo Te brinden lo que quieran, ahora que estoy vivo Si el muerto no siente nada, ni con eso resucita Es lo que quiere descanso, y lo que quiere es tierrita Y si va a mandarme flores, mejor deme la platica Y si va a mandarme flores, mejor deme la saurita Si el muerto no siente nada, ni con eso resucita Es lo que quiere descanso, y lo que quiere es tierrita Y si va a mandarme flores, mejor deme la platica Y si va a mandarme flores, mejor deme la saurita